La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló dos fallos que condenaban a exfuncionarios públicos por la inundación 2003. De esta manera, ningún político de la gestión de aquel momento quedó con alguna responsabilidad penal. Es un fallo legal, pero es un fallo vergonzoso, porque va en contra del pueblo santafesino. O sea, la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, como nos tiene acostumbrados, que es una corte reutemanista, anula los dos fallos, el penal y el civil. Y determina que una nueva Cámara que se tiene que formar, tiene que dar un nuevo fallo. ¿Por qué? Porque los derechos del imputado, o sea, el único que quedaba vivo, Frati, ha pasado 21 años y tiene mucha incertidumbre a lo largo de estos 21 años. Y por lo tanto, la máxima condena que podía obtener era 5 años. Y dentro de los 21 años, la condena cabe 4 veces. Entonces, de esta manera, ellos creen, y hay casi 50 hojas de fundamento de Arbeta, de una ereducción que nosotros no tenemos, digamos, problema. Pero tanto estudió para hacer esta porquería. Porque nosotros jamás fuimos los culpables de los años de que esto se determinó. Dice que tampoco hubo una defensa abusiva, que los 5 imputados, ninguno, reiteró continuamente las apelaciones, cosa que es mentira. O sea, ¿mentira en qué sentido? Porque no hace falta en una causa penal, que son 5 contra 1 o 1 contra 5, que apele siempre el mismo. Iban apelando una vez uno, una vez otro, otra vez querían tirar la causa abajo, si no estaban disconformes con la pericia. Entonces, esa, digamos, determinación de una corte que es ciega ante los hechos reales, a voltea determina que muchas veces la determinación legal no coincide con la realidad histórica. Los actores civiles de la causa inundación, si bien se mostraron indignados, no van a bajar los brazos y seguirán luchando para encontrar justicia. Hay que hacer lo que venimos haciendo, que es seguir luchando. Ahora nosotros vamos a esperar. Lamentablemente nos llevan, nos tiran para adelante y se contradicen ellos porque enfatizan en que el problema es la demora, pero hay un desequilibrio en los fallos en cuanto a la consideración del tiempo que ha esperado el acusado, el condenado, frati, digamos, pero no hay ninguna mención a esto que vos decís, ¿no? A quienes hemos sido víctimas. Ninguna mención, hay un desequilibrio terrible. Cuando en realidad los tiempos no los determinamos nosotros y cada uno de los imputados y después acusados tuvieron... Acá se cumplieron todo lo que tiene que ver con el debido proceso, tuvieron acceso a las defensas, a las presentaciones y demás. Eso por un lado. Por otro lado, lo que aparece es un fallo, o sea, son dos fallos complejos, pero digo, aparece el reconocimiento de esta Corte respecto a la responsabilidad de la provincia. Dice, la provincia es responsable porque no brindó el servicio que tenía que brindar, porque no hubo orden de evacuación, porque no hizo la voladura por el puente, por esto, por ahí, por ahí, por ahí. Enumera todas las medidas que tendría que haber tomado. Bueno, por eso es responsable. Ahora, civilmente, la provincia, pero no hay ningún funcionario responsable. O sea, este es, o sea, lo saca a Frati y no solo eso, sino, o sea, lo saca tanto civil como penalmente. Y esto es lo que estaría bueno que la misma Corte traduzca en lenguaje sencillo ante la población santafesina, qué es el Estado. O sea, si el responsable es el Estado, qué papel tienen los funcionarios.